¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días, queridos amigos televidentes! Muchas gracias por sintonizarnos. Empezamos hoy día su programa Viva Mejor y tenemos un tema muy, pero muy importante. Vamos a hablar acerca de la medicina regenerativa, que quiere decir que vamos a ayudar a nuestras células a que cumplan su papel cada vez mejor. Para esto contamos con la presencia de una destacada especialista en el tema, a quien presentaré luego de la nota que tenemos preparada para ustedes acerca de este interesante tema. ¡Vamos por favor con la nota! Plasma rico en plaquetas El plasma rico en plaquetas es un tratamiento autólogo, es decir, que se usa la misma sangre del paciente para separar distintos componentes. Se lo usa para detener el proceso de envejecimiento de la piel y también para ayudar a la regeneración celular que sea más rápida. Con esto también se busca prevenir varias patologías, como manchas, acné, cicatrices y estrías. Todo esto en las zonas del área facial, cuello y manos. El tratamiento se complementa con el ácido hialurónico, que también es un producto naturalmente en el cuerpo en los fibroblastos. Ayuda como un agente antiarrugas y es una de las sustancias reabsorbibles más utilizadas. Con esto el tratamiento de plasma rico en plaquetas se encarga de regenerar la piel y crear nuevos tejidos. Todo esto a través de la formación de nuevos vasos sanguíneos. El tratamiento es idóneo para ser aplicado en pieles maduras, que presenten signos de envejecimiento, o también en pieles jóvenes con rastros de acné. Recomendaciones Consulta a un profesional Antes de pensar en realizarse un tratamiento de plasma rico en plaquetas, se debe consultar con un profesional. Este estará encargado de ordenar la aplicación de una historia clínica que descarte cualquier enfermedad preexistente, ya que sería de riesgo hacer el tratamiento a una persona con trastornos sanguíneos o inmunológicos. Cuida tu piel Luego de cualquier tratamiento, ya sea médico o estético, para mejorar la calidad de la piel, es indispensable el uso de protector solar. Muchísimas gracias por esa magnífica nota producción. Bien, voy a presentar ahora a nuestra querida invitada, quien es la doctora Liliana Moncayo Jacome, médico patóloga, cirujano, médico cirujano y médico patóloga clínica, diplomada en medicina biológica, tiene cursos de medicina regenerativa y de plasma rico en plaquetas en las universidades de Santiago de Chile y Bogotá, y es docente de las cátedras de histología y bioquímica en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, Liliana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues bueno, vamos a tratar aquí de un tema muy importante del cual yo sé que tú te desenvuelves en el día a día y con el cual estás ayudando a muchas personas a resolver tantos problemas de salud como los que vimos recientemente en la nota, ¿verdad? Y casualmente estábamos hablando de todos esos problemas antes de entrar acá al programa. Uno de ellos, ya decía, pues en personas jóvenes, no necesariamente el plasma rico en plaquetas se lo pueden aplicar personas con ya de edad que quieren pues obviamente rejuvenecer su rostro y esas pieles maduras. También lo pueden aplicar personas jóvenes que tienen acné o cualquier otro tipo de problema en su piel, en su cuero cabelludo, en las articulaciones. Cuéntanos un poquito más, Liliana, ¿de qué se trata esta medicina regenerativa y qué es lo que tú en tu centro de medicina regenerativa realizas en el día a día? Gracias también por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tratamiento en el cual no va a producir ningún trastorno al paciente, todo lo contrario. Vamos a darle mejor calidad de vida a las personas que tienen patologías en las cuales se usa también porque lo que dijeron en la nota está perfecto. O sea, esto no es solo para el envejecimiento. También para problemas, por decir pacientes diabéticos, que se les forman las úlceras a los diabéticos. ¿Y por qué se forman las úlceras a los diabéticos? Porque van perdiendo la circulación y la inervación. O sea, se van, la diabetes daña los nervios y los vasos sanguíneos y como el paciente no siente, se les producen esas úlceras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a regenerar de nuevo esos vasos sanguíneos, esos nervios, ese tejido a base de los fibroblastos, bien lo dijo la nota, que son los que van a producir estas proteínas de adhesión celular, cual la más conocida es el ácido alurónico. También están los glucosaminoglicanos, proteoglicanos y todas esas sustancias que van a ayudar a que las células cumplan su papel que estaban dejando de cumplir. O sea, es como que una ayuda a estas células que están enfermas o a células sanas que se están como que quedando dormidas y para que vuelvan a cumplir con su papel importante. Vamos a suponer una mujer madura de 70, 80 años o a partir de los 60, que ya comienza a tener cierto tipo de arrugas, cierto tipo de evidencias en su rostro del envejecimiento. En ellas, obviamente, esto va a hacer a surtir efecto, ¿verdad? O sea, sin que sea un tratamiento de tipo más, ¿qué te digo?, invasivo, ¿verdad? Porque esto es algo más... Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es refrescar la piel. Eso. Y nosotros le decimos a los pacientes, no esperen los 50, los 60 años. Porque bien es cierto, uno que ya ha estudiado el tema, o a partir de los 30 años comienza a disminuir la producción de todas estas sustancias en el tejido. Ah, o sea que hay que empezar desde jóvenes. Desde los 30 años hay que empezar a prevenir, porque se va perdiendo la producción de ácido hialurónico, de colágeno, que son las que mantienen la piel fresca. En los jóvenes que tienen acné, que comienzan a desarrollarlos de 13 años, evitar esos tratamientos con esas pastillas, yo le digo racumín, es el famoso racutane, que va a dañar el hígado. Con ese tratamiento va a tener una mejor calidad de vida, la respuesta es inmediata, pero nosotros siempre usamos concomitantemente con medicina biológica. Ah, ok. Porque tratamos, como quien dice, de que ese terreno esté propicio para que el plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, que son los que regeneran en sí, que son factores que actúan como células madres, entonces esté limpio de toxinas. ¿Cómo lo hacemos? Tratándole desintoxicantes. O sea, esas ya son las medicinas biológicas. Vamos a contestar Liliana a una pregunta que tenemos al aire. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buen día, de Guayaquil. Muchas gracias por su sintonía. ¿Cómo es su nombre? Felicitaciones, Galo es mi nombre. Muchas gracias, Galo, por su sintonía. ¿En qué lo podemos ayudar? A ver, quisiera saber, la persona que se aplica plaquetas o se administra plaquetas, ¿qué tiempo tiene que hacerlo? El plasma rico en plaquetas. Plasma, correcto, plasma rico en plaquetas. ¿Y a dónde se lo aplicas específicamente, por favor? Facialmente, facialmente. Ok. Usted quiere saber con qué frecuencia debería hacerlo para lograr los resultados. Perfecto. Y también otra pregunta. Pienso yo que de acuerdo a la piel de cada individuo es el tiempo. El tiempo y la respuesta. Por supuesto que sí, Galo. Y esté atento a los comentarios y a los consejos de la doctora Liliana Moncayo, que nos va a dar sobre, referente a su pregunta. Ya le vamos a dar la respuesta. Liliana, Galo está interesado en saber si él se está haciendo un tratamiento de refrescamiento celular. ¿Qué tiempo debe esperar él para ver resultados? Yo siempre les digo a los pacientes, una aplicación, una es ninguna. Claro. Depende en qué grado de envejecimiento tenga, si es una piel seca, si es una piel grasosa, son diferentes terrenos en los que trabajamos. Dan diferentes respuestas. La respuesta mayor que se ve ya el resultado de que se ha formado la cantidad suficiente de colágeno de elastina de ácido hialurónico es a los 45 días de la primera aplicación. Ajá. Pero durante esos 45 días, nosotros las aplicamos cada semana, cada 15 días, de acuerdo a qué es lo que se va a hacer. Aparte de, como bien decía en la introducción, nosotros a veces no lo hacemos solos, usamos ampollas de ácido hialurónico, de colágeno, que nos ayuda a potencializar el efecto del plasma rico en plaquetas. Porque el plasma rico en plaquetas en realidad son células jóvenes que van a ayudar a esas células envejecidas a que cumplan con su misión. Así es. Ese es más o menos el... Así es. A nivel de la piel estimula los fibroblastos. Ajá. A nivel de las articulaciones estimula los condroblastos. ¿Y para qué las utilizas en articulaciones? Para todo tipo de problemas. Artritis, artrosis. A nivel de los ligamentos, ruptura de ligamentos. Ah, no te creo. En los tendones, en el codetenista, en el túnel carpeano famoso. Eso es famosísimo, claro. Entonces, en todo eso, ¿y qué evitamos con esto? Que el paciente llegue a una cirugía. Porque solito su tejido se va a regenerar a base de los factores de crecimiento placatario. Y en las úlceras del diabético que estuvimos hablando, también se evitará o mejorará las condiciones de este paciente y le evitaremos las cirugías y las amputaciones de pronto, ¿verdad? Se le evitarán con este tipo de tratamiento. O si ya llega a nosotros, que ha sido la mayoría de los casos, que ya llegan totalmente, ya necrosadas, esos dedos de los pies, pues evitamos que se haya una amputación de la pierna y solamente sean de los dedos que ya no hay nada que hacer porque ya están necrosados. Claro. Ya eso de ahí no hay dónde regenerar, pues es más fácil sacarle dos, tres dedos del pie que llegar a la amputación por arriba de la rodilla. Entonces, de todas maneras, se les está dando mejor calidad de vida. No solamente a ese nivel, también a nivel ocular para las úlceras corneales que pueden ser por el uso y abuso de lentes de contacto porque esa córnea no tiene cómo respirar. ¿Y ahí cómo pones el plasma rico en plaquetas de los ojos? En forma de goteros. Nosotros le preparamos en forma de goteros. También sirve para el ojo seco. Las personas que sus glándulas y lagrimales no funcionan. No funcionan, claro. Entonces, también así mismo le hacemos una preparación especial en forma de goteros. Yo siempre le digo a los pacientes, el tiempo es individual, la respuesta es individual. Es que cada persona es distinta a una a otra. Entonces, unos pueden tener una mejor respuesta más rápido y otros que necesitan más tiempo. Así es. Pero igual, la respuesta se va a ver en ambos, ¿verdad? Quizás en unos más rápido y en otros menos, pero no por eso uno debe de ser constante. O sea, no debe de dejar el tratamiento a la mitad porque no le hizo efecto enseguida. Como le hizo de pronto al vecino, ¿no? Porque son dos personas, son dos casos diferentes, por así decirlo. Sí. Y yo les digo a las señoras que van a ponerse para refrescar su piel, no piensen que aquí van a salir estiradas como el botox. Ojo, el botox es una toxina que lo que produce es una parálisis a nivel de la piel. Ese efecto de parálisis dura seis meses y después la piel regresa, pero no regresa arrugada como estaba, regresa más arrugada porque es como que nosotros estirábamos un elástico, seis meses no va a regresar igual. Y con la suerte o no de que tal vez pueda tener algún problema que se coja un nervio facial, una rama del nervio facial y producir una parálisis. Es que, ahí, allá iba yo, cuando el botox o este tipo de medicina regenerativa es aplicado en sitios no profesionales, llamemos centros esteticistas, donde las personas que están allí no son profesionales de la salud, sino que son estéticos, que no han estudiado universidad, sino que han hecho un curso de medicina estética. Ellos no estarían calificados para hacer este tipo de tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, vemos que cada vez están en aumento y ahí es donde vienen las hiatrogenias, o sea, las cosas, los daños que ocasionan y muchas veces permanentes. Aparte que no saben ni siquiera extraer sangre. Eso te iba a decir. Contratan a un auxiliar de enfermería, vaya usted a saber dónde mandan hacer el procedimiento de la separación del plasma, porque plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, glóbulos rojos y también leucocitos. Esa es la forma en que se separan. Entonces no saben, no saben cómo manipularlo, a diferencia de que nosotros, ¿qué hacemos? Todo este procedimiento lo hacemos delante del paciente. Claro. Porque en el cubículo. Porque debe ser la sangre del paciente la que le ponga. En el cubículo que al paciente le toca acostarse, ahí está todo el instrumental, está la centrífuga, mientras el asistente prepara al paciente, yo estoy en presencia de él enseñándole que le estoy separando el plasma, previamente dándole la explicación. Cuando van por primera vez, le decimos, esto es lo que le vamos a aplicar, esta parte no, los glóbulos rojos no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tienen que tener un conocimiento para que ellas tengan una tranquilidad. Imagínate que se llevan la sangre de un paciente y se la ponen a otro. Pueden ocasionar una reacción alérgica. Así es. Inclusive, hasta Dios no lo permita, contaminación de enfermedades que se contagian por la sangre, entre esos el H y el C y el C, o sea, es una cosa que hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a contestar otra pregunta que tenemos al aire. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Eduardo. Estoy llamando desde la península de Santa Elena. Con el ánimo de hacerle una pequeña y breve pregunta a la especialista. Pero claro, Eduardo, con todo gusto. Como referencia, le comento esto, ¿no? Hoy en día existe un sinnúmero de sitios y lugares en donde, lógicamente, tratan de coadyuvar a la buena imagen tanto de las mujeres y posiblemente quizás de algunos hombres. En referencia al asunto del envejecimiento celular, lógicamente, pues, con el trapastal de los tiempos, pues, la persona podría existir la posibilidad de que requiera o necesite de este sistema que la doctora está indicando. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe que haya, que existan personas, hombres o mujeres? No sé, la estadística, a lo mejor la doctora puede precisarnos, ya que ella es especialista. ¿A qué se debe que existan hombres o mujeres que no necesitan? Ni siquiera pueden aspirar a ir a ningún lugar de estos. Porque su piel, la piel, tanto en el rostro como en cualquier parte del cuerpo, pero más que nada en el rostro, que es prácticamente la presentación de la imagen de la persona, no existe muchas veces ni una sola arruga. Y tiene 40, 50 años. Y usted, por ejemplo, que a veces hasta nos preocupa a nosotros, que dice, pero ¿cómo está esta señora? Esta señora todavía a los 40 años podría exponer su rostro sin necesidad de ninguna medicación. Y va, si es usted. Entonces, ¿será acaso que existe alguna explicación científica que quisiera que la doctora me precise, como para poder justificar que existan personas, hombres o mujeres, que no requieren ir a ninguno de estos lugares, porque lógicamente están bien consigo mismos y con los demás. Gracias. De nada, Eduardo. Muchísimas gracias por su llamada y muy interesantísima su pregunta que tiene, que la vamos a contestar luego del corte, porque ya regresamos con más de Viva a Mejor. Y espere nuestra respuesta, que ya volvemos. Viva a Mejor. Bien, estamos de regreso. Y Eduardo, estés atento porque tenemos ya lista su respuesta para la interesante inquietud que usted tiene. Liliana, ¿qué le podemos decir a Eduardo? Pues, obviamente, yo estoy tan a la expectativa de tu respuesta en relación a la pregunta que él hizo. Como él bien dice, ¿por qué las personas son diferentes? Empezando, ¿cómo se han alimentado desde la niñez hasta la adultez? Usted que está en la península debe comer un pescado fresco, no el que comemos acá, que está refrigerado, congelado y vienen en paquetes con preservantes. Y que tienen puro omega. Ese preservante ya saca el omega 3, 6, 9. Tienen que tener una alimentación mucho más sana. El aire marino también ayuda a sacar todas las toxinas. Toda la tecnología que nosotros tenemos actualmente nos va a dar que nuestras células envejezcan más rápidamente porque emiten unas radiaciones que se llaman ondas electromagnéticas que nos afectan no solamente a nivel de la piel, sino al funcionamiento de todos nuestros organismos. De todos los órganos, claro. Hasta las neuronas, tenemos problemas de sueño, mucho insomnio, mucha depresión, mucha irritabilidad. Entonces, ese es uno de los factores principales. El otro factor también depende del tipo de piel. Pues una piel de una persona blanca, más aún, si es una piel seca, va a envejecer más rápido y van a aparecer más rápido las manchas. Que una persona de color de piel canela, que tiene una textura más para un tejido grasoso, entonces esos son factores de protección. Si la persona no ha tenido tampoco protección contra las rayos UV, con protección solar, va a ser que más rápido se envejezca la piel y aparezcan las manchas. O sea, es un sinnúmero de situaciones que conllevan a que el paciente tenga o no ese tipo de piel. Acordémonos que tuvimos una abuela que vivió 100 años, que prácticamente no presentó manchas en su cara. ¿Por qué? Porque ella comía el pescado recién salido del mar. Salido del mar, claro, del mar a la mesa. La leche recién ordeñada de la vaca, la mantequilla blanca recién hecha, el queso criollo recién hecho, no comían mucho, no comían frituras, entonces tenía una dieta sana y balanceada. Aparte de eso, pues obviamente el clima, que también tiene mucho que ver, como tú dices, el aire yodado, todo eso ayuda a que la gente de la península se vea más joven que los que estamos acá en Guayaquil. Yo, como es mi querido guardián que yo tengo, y le mando un beso y un abrazo a Maura y a Amado González, que son mis guardianes allá en mi casita que tengo en Salinas, ese señor tiene más de 80 años y tiene el pelo negrito, 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 no tiene ni una cana. Mi esposo y yo, que somos más jóvenes, tenemos canas, pero ellos no. Es precisamente por el tipo de alimentación que han tenido. Ahora, también va a depender mucho de los hábitos que uno tenga, como tú dices, si la persona fuma y bebe, se va a envejecer más rápido, porque son agentes oxidantes, mientras que las personas que no bebemos, que no fumamos, pues obviamente vamos a tener una mejor calidad de piel. Nadie me cree que yo ya voy a cumplir 60 años, y yo voy a cumplir 60 años, no creo que tengo tantas arrugas todavía y no me he hecho ninguna cirugía. Espero no necesitarla hasta dentro de algunos años, pero es eso, o sea, es también los hábitos, la alimentación, el medio en el que uno se desenvuelve. O sea, todas esas cosas son las que creo que también tienen que ver, ¿no? Así es, es la suma de factores, porque inclusive dormir bien, mínimos de 7, 8 horas, que es lo recomendable, como tú muy bien dices, nosotros estamos produciendo, todas nuestras células se alimentan y sacan toxinas, y esas toxinas son los radicales libres, y si nosotros aumentamos esa cantidad de radicales libres, porque bebemos todos los fines de semana, o comemos copiosamente, especialmente frituras, entonces estamos aumentando factores desencadenantes a cualquier tipo de patología en nuestro cuerpo. Que estamos o inflamando y pues obviamente hincando a que nuestras células se resientan. Liliana, quiero resolver contigo unos mitos que tengo acerca de este tema de medicina regenerativa. El primer mito me dice, ¿los resultados del tratamiento plasma rico en plaquetas son definitivos? Son definitivos, sí, pero tenemos que posteriormente ir haciendo tratamientos para poder tener mantenimiento, le digo yo. Por decir, una paciente cumplió su ciclo, depende de cuántas, qué tipo de piel tenía, qué se iba a hacer, y le decimos, regresen tres meses, después regresen seis veces, después háganse cada año un tratamiento de mantenimiento para así evitar, porque estamos perdiendo, yo les dije bien claro, a partir de los 30, hasta los 30 sube la producción y el funcionamiento normal de todas nuestras células. A partir de los 35 años comienza a declinar, a los 40 más, 50, 60 y ya 70 y 80, que ya es la zenitud, nuestro funcionamiento de las células es un 40%. O sea, están trabajando a menos de la mitad de su capacidad, precisamente pues por todos los años que ya han trabajado, ¿no? Entonces para eso hay que ayudarlas con este tipo de terapia. Bien, tengo un segundo mito, Liliana, y me dice, el tratamiento es solo para personas mayores, ya habíamos hablado de esto que no, ¿verdad? No, así es, no hay edad. No hay edad. Pueden utilizar los jóvenes con acné, personas que tengan problemas en las articulaciones. Ah, algo que yo te quería preguntar, alguna actuación escuché, para la calvicie también se puede usar esto. Para la alopecia de cualquier índole, puede decir androgénica en los hombres, o la famosa alopecia ariatra, que son círculos que se forman a nivel del cuero carbelludo, que generalmente tiene un factor desencadenante, que es el estrés excesivo. Para todo ese tipo de situaciones, va muy bien el plasma rico en plaquetas sobre el folículo piloso, para ayudar primero a que frene la caída del cabello, segundo a que ese cabello nazca con más fuerza, más grueso, más vitalidad y dure más. Ok, perfecto. Tengo otro mito, el tercero. Dice, el tratamiento puede realizarse en cualquier tipo de piel, en cualquier tipo de piel. Piel blanca, piel canela, cualquier tipo de patología, no solamente al nivel del rostro, porque podemos tener estrías a nivel del abdomen, podemos tener estrías en las piernas, en los brazos. Hay personas que tienen también almen la espalda y les va excelentemente bien. ¿Qué tal en las estrías el plasma? ¿Desaparecen o no desaparecen? Sí, porque es el único tratamiento que, si las estrías son muy grandes, por lo menos lo reducimos a más del 50%. Ah, no te creo. Porque eso de ahí es, como quien dice, es algo que aflige mucho a las mujeres jóvenes. Claro. Que después del embarazo, generalmente se producen estas estrías. Estrías, claro. Se ve feísimo. Se va perfectamente. Pues tienen que dejar de usar bikini, ropa interior sexy, porque se les ve horrible, pues eso es como un mapa. Entonces con eso se puede atenuar e inclusive desaparecer. Pero así mismo como las cicatrices, cicatrices de una cesárea, cicatrices de cualquier índole. Que forman que lo es. O sea, que son gruesas, que sobresalen de la piel. Eso sí, vuelvo a repetir, este es un tratamiento de respuesta individual. Hay personas que su sistema hace que reaccione más rápido, hay otras que no, que se demoren un poco más. Entonces siempre le explicamos al paciente, no espere que con la primera sesión tenga una curación o una respuesta 100%, porque lo estaría engañando. Aunque hemos tenido casos excepcionales, un paciente con un codo de tenista, con una sola aplicación, se le fue toda la sintomatología. No te puedo creer. Ah, mira tú, qué bueno saberlo. Tengo un cuarto mito. ¿Este tratamiento causa dolor? Tratamos de minimizarlo en lo posible. Porque igual son inyecciones que se ponen. Sí, son con unas agujitas, si es a nivel de la piel, de mesoterapia, unas agujitas especiales que nosotros las conseguimos. Bien finitas, bien chiquitas. Sí, es más fina que una hebra de pelo y totalmente chiquita, que a veces inclusive no la pueden apreciar los pacientes, ¿no? Hacemos también otras técnicas. O sea, más o menos como una picada de mosquitos. Exactamente. A veces hacemos otras técnicas que la hemos creado nosotros, que se queda entre nosotros porque después van a decir, ah, así por eso es que la doctora le van porque tiene esa técnica. Que es una técnica creada por nosotros, que cuando hacemos un curso lo compartimos con los otros colegas especial para que el paciente se sienta confortado, se salga feliz, que vean inclusive. Claro, porque nadie va, si le duele no van a ir, por el contrario, y evitan ir. Pero si no sintieron nada y de paso están viendo que los resultados son buenos, regresan, ¿verdad? Y traen más pacientes. Y traen más pacientes. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Me voy a decir. ¿Y su nombre? También es Aguirre. ¿Cómo le va? Díganos, ¿cuál es su inquietud? Mire, yo tengo 70 años ya. Tengo osteopenia, pero en realidad también me dicen que es artaroxic. O sea, un hígado, porque en realidad el cuerpo ya duele en todas las articulaciones. Tomo glucosamine, aquí es un producto, por supuesto, americano. Glucosamine con ácido hialurónico, esas pastillas que ven en esos tomos grandotes ya. Entonces, mi pregunta ya se me va a acabar. Hay unos productos que anuncian aquí en el mercado que relleneran colágeno. ¿Es verdad que se rellenera el colágeno o solo es para calmar los dolores? Y me interesaba el asunto del ojo seco para saber dónde es el tratamiento, porque también tengo ojo seco. Pero eso no quiere decir que sea sabida, ¿no? Sí, es que a veces yo estoy dando clases en la universidad y les digo, ¿el síndrome de los ojos secos? ¿Qué? ¿Son sapos, doctora? No, en realidad es un síndrome que las glándulas lacrimales dejan de funcionar. Muchísimas gracias, señora Aguirre, por habernos llamado. Y le vamos a contestar a su pregunta. Bien, tiene artrosis, le está disminuyendo, está tomando glucosamina con ácido hialurónico. Me parece perfecto. Problemas en las articulaciones. Eso le ayuda a disminuir la inflamación, pero no la cura. ¿Y eso de que regeneran colágeno? El colágeno no nos va a regenerar porque generalmente se nos va a quedar en la parte de los intestinos. O sea, no llega. O sea, el colágeno que tú te tomas no llega. Nosotros no lo absorbemos como colágeno. Los colágenos son proteínas también de acción celular, sino que tomamos los aminoácidos, que es lo que se divide, que es la estructura de estas proteínas. Pero a veces esos aminoácidos no son de buena calidad y no los podemos fiar porque no son sino o de animales o sintéticos. Y que nuestro organismo no está en capacidad de absorberlo. No lo va a absorber porque no lo reconoce. Que es una ayuda entre comillas. Lo que hace es que aumenta de peso. Eso lo hemos comprobado que aumenta de peso. Porque algo que hacemos nosotros antes de empezar un tratamiento es probarlos en nosotros. Y yo tomé colágeno y yo tuve artrosis y yo tuve también problemas con el marguito rotador. Tuve bursitis, yo no podía alzar el brazo, yo no podía sacarme el sostén. Abrochar el sostén. Pero con el plasma estuve en tratamiento tres meses y no he vuelto a tener problemas. Eso fue hace siete años. Nosotros estamos desde el 2009 empezando a hacer estas técnicas. Que la vamos perfeccionando porque nos vamos a cursos fuera del país o aquí mismo para tratar de usar nuevas tecnologías. Las personas que toman colágeno no es verdad que se absorbe y que se va directo a donde lo necesiten. En este caso las articulaciones. Ese colágeno hay que regenerarlo y en este caso sería con las técnicas. Si ponemos el plasma nos ayuda a que esos aminoácidos que nosotros absorbemos ayuden a que forme más rápido el ácido hialurónico, el colágeno que es lo que vamos perdiendo. Porque ese colágeno no nos va a ayudar a nivel de las células, de las articulaciones que son los pondrocitos. Y esos son los que producen el cartílago. Y producen el colágeno y producen el ácido hialurónico, entonces no nos ayuda en sí. Ok, perfecto. Mi estimada señora Aguirre, contestada su pregunta. Déjame que te hago otra pregunta acerca de este mito, que es el quinto. Y dice, el tratamiento no requiere de un estudio médico previo. A ver, si el paciente tiene alguna patología de entremedio, por decir, que tenga problemas de baja de plaquetas, sí. Pero si el paciente es una persona sana y se va a hacer un tratamiento local, no. Si es un diabético, sí le hacemos el tratamiento previo. Ok, perfecto. O le pedimos todos los exámenes que se han realizado, sea a nivel articular, la radiografía, las tomografías, etcétera, etcétera. Para ir comparando. Exactamente. Perfecto. Vamos a contestar una llamada que tenemos. Adelante, con la llamada. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena. Con el ánimo de hacer una breve y precisa pregunta. Claro. En relación a personas ya de edad, personas que sobrepasan los 70 años, tienen lógicamente el problema de la artrosis. En una oportunidad, y solo lo comento de manera anécdota, mi madre, mi madre, cito este ejemplo porque es mi madre, una mujer de 75 años, una mujer valiosa, una mujer heroica, como todas mujeres maravistas. Y guayaquileñas también porque lógicamente todas las mujeres son valiosas. No, sí, sí. Las guayacas también llevamos sangre manada en las nenas. Así es, pues, en todo caso, por eso, doblemente entonces es valiosa. Ok. Doblemente valiosa. Ay, gracias. Ella es de nada más que ella, y la llevamos a un traumatólogo, y resulta que la llevamos prácticamente en silla de ruedas. Ok. Pero cuando salió, salió caminando. ¿Qué? Y no necesitó en la silla de ruedas. Qué bueno. ¿Qué trato de decir con esto? Así como en un medio, un entorno como la playa, que estamos cerca del mar, cerca de la naturaleza, existe un entorno favorable para una buena salud de las personas, Así también hay que recalcar que aparte de los sistemas médicos que pueden existir, alternos, existe también un poder, que es el poder divino, a través del cual muchas de las veces existe tanta protección, tanto amor de Dios a los seres humanos, nosotros que somos católicos, ¿no es verdad? Que pese a que la edad sobrepasa en una persona, sin embargo, la persona muchas de las veces sale con buena salud, o sea, en principio se la veía que no podía caminar, y de repente salió caminando como de una manera sorpresiva e imprevista. ¿Qué trato de decir con esto para finalizar? ¿De qué manera se podría precisar? ¿Qué es más importante para la doctora especialista? ¿Qué es más importante? ¿Solamente el sistema meramente científico, o a lo mejor un sistema alterno que es el poder de la fe de Dios? Bueno, por supuesto, muchísimas gracias por su pregunta, Eduardo, y también le vamos a contestar luego de la pausa, así es que esperen nuestra respuesta porque ya volvemos con más de Viva Mejor. ¡Gracias por ver el video! Estamos de regreso, queridos amigos televidentes, y vamos a contestar la pregunta que quedó pendiente antes de irnos al corte, Así es que Eduardo, por favor, atento a la respuesta de la doctora Liliana. Liliana. Hay algo que siempre les digo a los pacientes, y usted lo dijo, una palabra bien cortita de dos letras, fe. Así es. Nosotros somos instrumento de Dios, yo no soy la que sano. Yo le digo a los pacientes, si ustedes no tienen fe en lo que yo les estoy haciendo, que Dios nos está poniendo como instrumento, este tratamiento no va a dar resultado. Claro, usted tiene que tener fe en Dios primero y después en nosotros en lo que le estamos realizando. Y resulta, caballero, hay que combinar todo eso. Nosotros aprendimos en medicina biológica que somos instrumento de Dios, una fuerza divina que nosotros la recibimos y nos ayuda a poder trabajar. Muchas veces han habido pacientes al cual no se les puede sacar la sangre porque no se les puede ver la vena, ni sentir la vena. Yo hace 40 años aprendí a sacar sangre con mi padre cuando tenía 16 años, y yo lo único que le digo, Dios, pon tu mano sobre la mía y sé tú. Y sacas la sangre. Estamos en un programa médico, entonces por eso no lo habíamos referido. Claro, claro. Efectivamente, la fe mueve montañas, está contestada su pregunta. Es verdad, efectivamente, y también la fe, aparte también en Dios, es la fe que el paciente ponga en su médico, que como tú dices, somos instrumentos. Yo he tenido muchas ocasiones pacientes que acuden a mi consulta y me dicen, doctora, ya la vi, ya me sané. Porque como que uno les inspira esa confianza, les da esa seguridad, pero por supuesto, obviamente, para uno poder inspirar esa confianza y generar esa seguridad, uno obviamente tiene pues también que llevar a Dios dentro de sí. Y sí, yo también soy muy católica, muy creyente, y efectivamente todo lo dejo en manos del ser supremo cuando hay cosas pues difíciles que nosotros los humanos no podemos resolver. Así es que mi querido Eduardo, lo de su mamá, pues no nos llama la atención. Efectivamente, es así. La fe que uno le ponga las cosas, pues obviamente resultan y tienen mejores respuestas. Liliana, quiero hacerte otra pregunta. Este tratamiento del plasma rico en plaquetas, ¿se lo pueden aplicar también las mujeres embarazadas? No. ¿No? No, porque tienen, para nosotros sacar el plasma, que es la parte líquida de la sangre, necesitamos usar anticoagulantes. Ah, ok. Y los anticoagulantes pueden pasar por el cordón umbilical, puede ocasionarle una hemorragia al niño, puede ocasionar un desprendimiento de plaqueta. Una mujer embarazada, y cuando está en lactancia, tampoco. Tampoco. Tiene que esperar de que acabe de darle la lactancia al niño, y ahí sí. Todo lo que quiera. Hemos tenido algunas pacientes que nos dicen, doctora, y lo primero que les pregunto, ¿están embarazadas? Si están embarazadas, hay que suspender el tratamiento. Claro. Es verdad, porque el cordón umbilical es una, si bien es cierto, es una comunicación que hay entre madre e hijo, muchas de esas sustancias pasan al niño y que son contraproducentes. Como tú dices, ese anticoagulante se le puede, pues, obviamente, después producir alguna complicación al bebé, y no queremos nada de eso. Que espere la mamita a dar a luz, y después ya en las estrías, pues, ahí, cuando tenga estrías, si es que la tiene, ahí sí la tratamos. O manchas en el rostro, como el cloama gravídico que produce una mancha capé. Exacto. También, pero después de que haya terminado todo, el cloama te desaparece. Siempre ha habido el mito en medicina de que esas manchas que salen en la mujer embarazada perdurarán para toda la vida. Pero con el plasma sí se las ha podido desaparecer. Sí, hemos tenido pacientes que han ido de especialista en especialista, se han hecho hasta peeling químico para sacarse la parte superficial de la piel, pero no porque no es en la parte superficial, sino en la epidermis, sino en la dermis también que está invadido. Pero con el plasma lo hemos logrado sacar, sacar, pero lo único que le decimos a los pacientes, tiene que tener paciencia, no es con una, no es con dos, hemos tenido una paciente que se tuvo que hacer 25 sesiones para poder eliminar de su rostro completamente. Manuelita, si nos está viendo, saludo a usted. Ella es feliz, es una mujer completamente feliz porque su vida es la mancha. Exacto. Dime una cosa, a ver, estamos utilizando el plasma para las pieles maduras, evitar los signos por el envejecimiento. Me has dicho que lo utilizas para el acné, que lo utilizas para las estrías, que los estamos utilizando en las úlceras de los diabéticos, lo utilizamos para lo que es artrosis, artritis a nivel de articulaciones. Has dicho que lo utilizas para la calvicie. ¿Cuál es el motivo, dirías, o te pregunto yo, para qué situación o qué diagnóstico el más difícil que has tenido en que has tenido que utilizar el plasma rico en plaquetas y que te ha dado buenos resultados? En las úlceras de los diabéticos. Ese es el más difícil. En las úlceras de los diabéticos porque los pacientes llegan prácticamente ya con un estado de depresión terrible porque ven que van a perder su pierna. Su pierna, claro. Y se logra, a veces ya les digo, no hemos salvado los dedos, pero sí que le eviten la amputación o la amputación por arriba de la rodilla, o sea, solamente el pie. Porque, una, las personas que tienen úlcera corneal, que no quieren llegar a un trasplante de cornea, primero porque es sumamente caro y segundo porque de todas maneras les asusta eso, lo hemos podido controlar, ¿por qué? Porque se les aclara completamente la visión, igual que las personas que tienen el ojo seco, o sea, y los jóvenes que tienen el acné, o sea, vuelven a recuperar su autoestima. Autoestima, claro, porque se sienten disminuidos con la presencia de estos granitos del acné. Claro, porque se los ve feos y entonces la gente le hace bullying. Así es. Al menos a esa edad los chicos a veces son muy fregones, entonces pues obviamente les baja la autoestima. Vamos a contestar una pregunta que tenemos en redes sociales, Liliana, y que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de usar la terapia neural y plasma rico en plaquetas en el tratamiento del codo de tenista? Ah, ya habíamos hablado acerca de esto. ¿Cuáles serían esos beneficios? El beneficio es excelente, porque nosotros con la terapia neural, primero le quitamos el síntoma principal que es el dolor y que es tan grande que es hasta invalidante, el paciente no puede mover su codo. Su codo. Y segundo, que nos deja un terreno propicio para que el plasma regenere esa área. Ah, no te creas. Ese es uno de los tratamientos, por eso yo le dije, nosotros no usamos solo plasma, lo usamos también concomitantemente con terapia neural, también con la medicina biológica, la terapia ortomolecular, son diferentes tipos de terapias que nosotros las usamos entrecruzadas para que nos dé mejor efecto. Aparte del plasma, utilizas medicina biológica y ortomolecular, o sea, haces una combinación de todo. Así es. Ok, perfecto. Vamos a contestar la pregunta que tenemos al aire. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Hola? ¿Está el aire? ¿Aló? ¿Escuchamos? ¿Se fue? Ok, vamos a esperar que entonces se anime a llamar de nuevo. Tengo otra inquietud. Este tratamiento del plasma rico en plaquetas y la medicina biológica y ortomolecular, ¿se la puede usar siempre? ¿Tiene algún límite? ¿Hay alguna frecuencia recomendada? Hasta el momento no. Inclusive, nosotros investigando más para ver qué calidad de pacientes podemos tener. Han hecho sin números estudios en cualquier parte de los Estados Unidos, en España, en Argentina, en Chile, aquí mismo, de que si algún paciente que tuvo cáncer puede ponérselo y el plasma rico en plaquetas o que está contraindicado, puede ponérselo. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido cáncer de mama, pacientes que han tenido cáncer de colon y no ha tenido ninguna repercusión contra la patología que han presentado, porque eso lo estamos aplicando a otro nivel. Ok, perfecto. Ya no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bien, vamos a contestar otra pregunta que tenemos en redes sociales. Y claro, es que el programa Viva Mejor puede recibir sus consultas al 2-22-16-18, anteponiendo el 04 si nos llama de fuera de la provincia del Guayán o a través de nuestras redes sociales arroba Viva Mejor TV. Y no se olvide de ver nuestro reprise hoy en la noche a las 7. Así que vamos con la consulta que tenemos en redes sociales, por favor. ¿Cómo es el tratamiento del uso del plasma y de dónde se la obtiene? Ok, muy bien. Se extrae sangre venosa. Del mismo paciente. Del mismo paciente. Alrededor de 12 centímetros y con eso vamos a obtener alrededor de 3 a 4 centímetros de plasma rico en plaquetas. Ok. ¿Cómo lo obtenemos? Por medio de un procedimiento que se llama centrifugación, que lo hacemos a 4.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, que es el estado apto para que las plaquetas se conserven bien en el plasma. El tiempo de aplicación no debe pasar más allá de 20 minutos porque las plaquetas comienzan a romperse y a liberar los factores de crecimiento y no están en el tejido que necesitamos que lo realicen. Por eso es importante que sea aplicada por una persona especialista que tiene conocimiento de cómo es el procedimiento y cómo actúan y en qué tiempo que se aplican. Claro, porque generalmente en esos centros estéticos, ¿qué es lo que te hacen? Te sacan la sangre y ves tú a saber a dónde mandan a centrifugar la sangre y la traen después de mucho tiempo cuando ya pues esto no va a resultar. Entonces, en cambio, en el sitio especializado como en el tuyo, tú tienes al paciente ahí, le sacas la sangre y en ese mismo momento, después de 10 minutos, se las aplica. Entonces, obviamente los resultados van a ser mejores. Vamos a contestar otra pregunta que tenemos. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. ¿Y su nombre? Segundo Tumbaco. Señor Tumbaco, estamos atentos a su pregunta. Yo quiero saber qué precio tiene el plan Marricón Placeta. Ok, cada sesión. Perfecto, con mucho gusto la doctora Liliana le contestará. ¿Qué costo tienen más o menos estos tratamientos? Varían de acuerdo al sitio donde se va a aplicar. Ok. Pero el costo más caro, promedio, con terapia neural, 80 dólares. Y solamente se va a aplicar a nivel articular, solamente las rodillas, 60 dólares. Si es más área, depende de... Si es más área, tenemos que extraer más sangre. Trabajamos el doble, entonces... Pero no son tratamientos honorosos. Nosotros no cobramos tarifas en que el paciente pueda tener que... Yo en alguna ocasión recibí de tu centro regenerativo una promoción, un combo que estabas haciendo a dos por uno, dos personas, o que a veces por el día la madre tiene promociones. Exacto. Y hablaban algo así de como de 30, 40 dólares. Exactamente, dos por 70 dólares plasma más una ampolla de colágeno o ácido alurónico para el rejuvencimiento. O sea, claro, si en realidad no es caro. O sea, depende de qué es lo que vamos a hacer, porque si es a nivel articular tenemos que mezclarla con terapia ortomolecular, con terapia neural, entonces eso ya es un costo adicional, ¿no? Pero el plasma rico en plaquetas no es caro. Bueno, y nos vamos a tener que ir a una pausa, pero ya regresamos con más de Viva Mejor y esténse atentos porque vamos a las conclusiones con este programa que siempre trata de ayudarlos en los temas médicos. Así que ya volvemos. Viva Mejor Gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos llegando al final de este programa y vamos a oír ciertas recomendaciones que la doctora Liliana Moncayo nos tiene para nosotros en relación a este tema tan interesante que hemos estado tratando el día de hoy y es acerca de la medicina regenerativa y las propiedades que nos ayuda el plasma rico en plaquetas. Liliana, algo breve porque tenemos una llamada. No tengan miedo, es un tratamiento inocuo, no va a producir ningún tipo de trastornos posteriores a la aplicación si es colocada por un profesional y que van a sentir alivio y mejoría de cualquier patología y si es para verse bella van a salir radiantes porque tenemos una técnica especial que es un botox entre comillas que es una mascarilla preparada por mi esposo natural y los pacientes se dan felices. Ok, muchísimas gracias. Entonces adelante, hay que arriesgarse. Voy a ser una de las primeras entonces en regresar porque ya había ido pero había dejado ir algún tiempo así es que me anote. Liliana, anótame si me estás viendo una cita para la doctora Gilda el fin de semana. A ver, entonces vamos a la llamada por favor, adelante. Me llamo Andrés, tengo 83 años, soy de Guayaquil, sufro de artrosis sobre todo en las rodillas. Qué bien Andrés. Hay muchos programas en este mismo canal en que se mencionan sobre todo las células madres que inclusive promocionan en los periódicos células madres americanas, células madres alemanas. Entonces cada uno de esos anuncios no los confunde. Así es. Escuchando ahorita a la doctora quisiera que me indique por ejemplo cuántas aplicaciones necesitaría yo para mejorar mis rodillas porque no creo que con una sola aplicación o aplicación de sus tratamientos ya quede mejorada. Y por qué tiempo me duraría ese tratamiento. Claro, con muchísimo gusto le vamos a responder inmediatamente y muchas gracias por haber sido tan concreto y tan directo con su pregunta. ¿Daliliana qué le contestamos Andrés? Mire, una es ninguna para problemas de artrosis especialmente en pacientes que ya están en la tercera edad. Pero hay solución, hemos tenido pacientes hasta de 95 años y ellos han tenido, el señor Kitail si nos está viendo, él llegó con andador, actualmente ya él es un paciente que va a hacerse sus tratamientos de mantenimiento. Bueno, cuántas tiene que hacerse, yo les vuelvo a repetir, es una respuesta individual de cada paciente. Si hay algo de cartílago se puede regenerar desde el primer instante que usted va a sentir mejoría porque lo hacemos cuadruvantemente con la terapia neural. Ok, perfecto, entonces ya tiene su respuesta mi querido amigo televidente. Y vamos a contestar una pregunta que tenemos en nuestras redes sociales y que dice, ¿en qué consiste el tratamiento de alopecia andrógena y el plasma rico en plaquetas? Ya hablamos algo acerca de eso, pero amplíalo un poquito. Es la calvicie del hombre, que se produce pues a partir de los 40 años, ahora con mayor razón, más temprano por el estrés de trabajo. Entonces hay que estimular ese folículo para que ese folículo no se debilite, porque es un debilitamiento del folículo que posteriormente se muere. Y disculpen la expresión que voy a usar a las personas que son calvas, cuando tiene una calvicie total como una bola de billar, yo le digo con mucha pena, le digo al paciente, y no se puede porque usted ya no tiene folículo en donde regenerar. Pero si hay pelucitas, si hay cabellos finos presentes en el cuero cabelludo, sí podemos regenerar. Y vuelvo a repetir, es individual de cada paciente y lo primero que hace es frenar la caída y posteriormente comienza a crecer el pelo en mayor cantidad y más fuerte. O sea, hay que ir a hacerse este tratamiento apenas uno note que está empezando a perder el pelo, no cuando ya tiene la cabeza de bola de billar. Vamos a contestar una pregunta que tenemos al aire. Adelante por favor con la pregunta. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está doctora Gilda? Muy bien, muchas gracias. María de Lourdes. ¿Cómo está usted María de Lourdes? Qué gusto escucharla. Muchas gracias doctora. También felicitaciones para la doctora Moncayo también. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo soy de la tercera edad y tengo dolores al cuello, altroces, ya me diagnosticaron por medio de una tomografía, altroces cervical. ¿Qué tratamiento podría ser? Yo sé que eso ya no tiene remedio, pero por lo menos para que no me avance y me quite los dolores. Ok. Muchas gracias. De nada María de Lourdes, encantada. Liliana, contestamos esta pregunta a María de Lourdes que es nuestra siva televidente lo más breve posible porque ya tenemos esta terminada. Voy a repetir, el tratamiento se lo puede hacer con el plasma combinado con la terapia neural, pero para vertebral. Nosotros no la inyectamos directamente en el cartillo vorticular, sino para vertebral y migran las células que se producen, las células madre que se están produciendo al sitio de la lesión y con la terapia neural vamos a desinflamar y a quitarle todo su dolor. Bien, gracias Liliana por tu bondad de haber venido a este programa, el cual ha sido pues de mucha ayuda para muchos amigos que nos han estado viendo. Se nos quedan muchas preguntas por responder en redes sociales, pero les prometemos responderlas a lo largo del día. Así es que muchísimas gracias por haberlas enviado, por confiar en nosotros, por confiar en este programa y ponernos siempre a las órdenes. Recordándoles que soy la doctora Gilda Moncayo, quien ha estado con ustedes el día de hoy aquí en este programa Viva Mejor, donde nos caracterizamos, porque los médicos siempre vamos a sus casas. Así es que los espero ver en una próxima oportunidad, que tengan un excelente día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!